Es el vuelo número 16 que trae a tierra cubana 215 profesionales de la salud que cumplieron su tarea humanista y solidaria en el programa Más Médicos implementado en agosto del año 2013 por el gobierno de Dilma Rousset. Este grupo ocupó plazas que no estaban cubiertas por médicos brasileños ni de otras nacionalidades en los estados de Amazonas, Pará, Roraima, Rondonia, Amapá, Ceará y Acre en la bienvenida, el reconocimiento a la entrega, el prestigio, la profesionalidad y el compromiso social y humano de quienes enaltecen la obra internacionalista de la salud cubana. No habrá Bolsonaro, Trump ni fascista alguno que logren ensombrecer la infinita obra de amor y solidaridad que es la medicina cubana. Los colaboradores reiteraron su compromiso ético y revolucionario como médicos internacionalistas. Todos los que hemos llegado y los que están por llegar guiados por el ejemplo de Fideri de nuestros mártires llevamos a buen término la misión y ratificamos nuestra disposición a colaborar con otros pueblos del mundo que necesiten nuestros humildes esfuerzos. Los que trabajaron en el Amazonas aseguran que jamás olvidarán las horas previas al viaje hacia La Habana cuando debían dejar sus consultas en plena selva brasileña. Cuando abandonamos el municipio, el municipio se quedó sin médicos, muchos pacientes llegaban con nosotros, doctora no se vayan, ahora nosotros quién nos va a atender y realmente es muy difícil. Un municipio de 14 mil habitantes aproximadamente. En total disposición de cumplir otra misión, de atender a la población cubana y muy orgulloso de regresar a la patria. Cuba toda los recibe, son como los calificara el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.